Este cuaderno amarillo guarda apuntes que son el hilo de una madeja que lleva diferentes historias. Todas relacionadas a la presidenta de la república, Dina Boluarte. Este cuaderno amarillo guarda apuntes que son el hilo de una madeja que lleva diferentes historias. Todas relacionadas a la presidenta de la república, Dina Boluarte. Vio ver un zoom entre Dina y el señor Eru a las 8 de la noche. Estas anotaciones la hizo esta profesora llamada Maritza Sánchez. Quien en abril del 2021 convirtió el cuaderno amarillo en una improvisada pero bien organizada agenda de la entonces candidata a la vicepresidencia. Reuniones y citas que se realizaron durante la segunda vuelta electoral. Es un cuaderno común y corriente escolar, entonces acá yo tomaba notas, por ejemplo, al principio me organizaba así, le hacía esto, por ejemplo, acá estaba la persona y algún otro dato más, pero luego acá ya y como buena profesora yo pongo fechas. Sánchez Perales es una maestra que participó en la huelga docente del 2017. Ahí conoció a Pedro Castillo. Desde ese momento no perdieron contacto. En abril del 2021, el entonces candidato a la presidencia la citó en este local de Perú Libre para pedirle un favor, que ayude a su vicepresidenta. Quiero que me digas con mi vicepresidenta porque está rodeada de gente, o sea, que no me gusta para nada. ¿Por qué le decías eso? Me explicó, me explicó, ¿no? El que pedían dinero. Eso fue lo que me explicó en ese momento. Maritza Sánchez aceptó y al instante cruzó la avenida Brasil para ir al Club Apurima, que Boluarte usaba como local de campaña. Se presentó y la candidata le pidió que organice una agenda porque habían muchas personas que pedían reuniones. Es entonces donde se empieza a escribir las historias. El 22 de abril del 2021, la maestra realizó las primeras anotaciones. Ese mismo día llegó al Club Apurima un personaje que se convirtió en pieza clave para la campaña de Dina Boluarte. Se presentó como Henry Shimabukuro. Y le dice, yo quiero apoyar en la campaña. Soy empresario, tengo recursos, no deseo que gane Keiko Fujimori. Dina Boluarte aceptó la propuesta y Maritza Sánchez se encargó de rendir cuentas tanto a Boluarte como a Shimabukuro. Como lo demuestran estos mensajes de WhatsApp, donde las mismas boletas que le envían al empresario, se las reenviaba a la actual presidenta, quien hacía los pedidos de todo lo que se necesitaba. Shimabukuro empezó a cubrir todos los gastos logísticos. Desde pasajes de avión, hasta los carros en los que Dina Boluarte se movilizaba. Amiga, dame unos minutos para confirmarte qué camioneta va con la doctora, por favor. También pagó los estrados donde Boluarte iba para acompañar a Pedro Castillo. Pero claro, no solo Henry Shimabukuro se acercó al entorno de Castillo apoyando la campaña de Dina Boluarte y convirtiéndose en su principal mecenas, vamos a llamarle de esa manera, sino también otro empresario, quien finalmente acabó recibiendo contratos del MIDIS, donde Dina Boluarte por aquel entonces era ministra. Increíble la megacorrupción que está saliendo y que embarra directamente a la actual presidenta usurpadora del Perú. Efectivamente, sí hubo reunión entre Dina Boluarte y empresario Eduvigis Beltrán. Chats, testigos y agenda lo confirman. El Foco publica las pruebas que demuestran que la presidenta actual, Dina Boluarte, sí tuvo un encuentro con el empresario pesquero, quien, según el testimonio de Henry Shimabukuro, habría entregado 150.000 soles a Boluarte. Los productos fabricados por Beltrán vienen siendo distribuidos por Cali Warma. Ubicado en la cuadra 15 de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, también conocida como Wilson, en el Cercado de Lima, se encuentra un edificio de tres pisos que esconde una historia donde la coprotagonista es la actual presidenta de la República, Dina Boluarte. Se trata de un inmueble de fachada blanca que en el 2021 funcionó como local de campaña de Perú Libre. Ahí es donde Boluarte se habría reunido con empresarios para pedir aportes financieros según dos testigos, conversaciones de WhatsApp y un cuaderno de visitas. Uno de esos empresarios sería Eduvigis Beltrán, empresario pesquero, dueño de conservas y productos Beltrán. En una entrevista dada por Henry Shimabukuro a El Foco, el ex agente de inteligencia señala que Beltrán le entregó 150.000 soles a la presidenta en el marco de la campaña electoral. Los productos Beltrán son distribuidos actualmente por Cali Warma, programa social que estuvo a cargo de Dina Boluarte cuando era ministra del Midis. Sí, hubo una reunión con un empresario que vende atún. La reunión fue antes que fuera presidenta, en mi local. Toda su mafia venía del club Apurímac. Usted vaya de incógnito a ese club y va a ver a Víctor Torres. Él es su mano derecha. Él se encargaba de negociar con su hermano, Nicanor Boluarte. Dice Carlos Bustios, propietario del local de Garcilaso de la Vega, cuando le preguntamos si la presidenta Boluarte se reunió con Beltrán. El 19 de mayo de 2021, en plena segunda vuelta electoral, Boluarte asistió a una reunión en el local de Inca Garcilaso de la Vega, 1584, con campesinos de Apurímac que querían dar apoyo a la campaña de Pedro Castillo. Su presencia en el local quedó estampada en una fotografía a la que tuvo acceso El Foco. Esa, sin embargo, no fue la única cita en la que participó la presidenta. Maritza Sánchez, ex asistenta personal de Boluarte, señala lo mismo que Carlos Bustios. Sí, hubo reunión entre Beltrán y Boluarte. Sánchez señala que se produjo el mismo 19 de mayo en la mañana. Beltrán viene muy temprano por la mañana a la oficina de Wilson, y ahí estaba Dina. También estaba Marcela Saldarriaga, y yo tomando notas. Él comienza a hablarnos de Cali Warma, que lo que quería hacer era un programa muy potente de seguridad alimentaria para los chicos en los colegios. Incluso había visto unos nuevos productos que podían ofrecerse. Habla de una marca, no sé si era Belis o Delis, habló de pollo enlatado, que ya estaba listo para comer, de los beneficios de la nutrición para los muchachos, de Cali Warma, de las hollitas comunes, dice Sánchez al Foco. Es ahí que Marcela Saldarriaga le comenta que estábamos prontos a hacer la campaña del sur, que íbamos a ir a Arequipa, Cusco y Apurímac, y necesitábamos un apoyo para la batucada. Se necesitaba transporte, hospedaje, alimentación e incluso prendas de vestir porque íbamos a ir a lugares de gran altura. Él, Beltrán, dijo que no había ningún problema y que eso lo podíamos conversar en el almuerzo, agrega. Parte de lo discutido en la reunión entre Boloarte y Beltrán quedó registrado en un cuaderno de visitas de color amarillo que manejaba Sánchez. El 8 de abril del 2021, el semanario Hildebrand en sus 13 publicó el contenido de las anotaciones. Transcribimos el apunte que se hizo referido a la reunión con el empresario pesquero. Eduviges, Beltrán Salinas, barra 38 años, comercial, barra Huacaibamba, Huánuco, 10 caceríos, barra medio de comunicación, barra estrategia, igualdad para todos, barra necesitamos descentralizar, barra industrias en las regiones por empresas privadas, barra costo, 5 años, barra apoyo al sector pesquero, barra no, pollo enlatado, atún de pollo, barra anchoveta azul o negro, barra florida compás, primor, barra fábrica de banchero, barra bellini, barra pescadores, sum, 8 pm, tina y señor Edu. Una de las personas que habría participado en la reunión con Beltrán es Marcela Saldarriaga, militante de Perú Libre. Saldarriaga cuenta que en su inicio las reuniones con Boloarte se daban en el club Apurímac, pero cuando se reactivaron las actividades económicas los socios del club pidieron que este deje de ser usado como local proselitista. Fue así como surgió la idea de trasladarse a un despacho alterno. A mí me presentaron a Eduví Gisbertrán en el club Apurímac. Yo sabía que quería acercarse a ella, a Boloarte, pero no sé si lo logró. En el club Apurímac ya no podía reunirse ella. Los socios no lo permitían porque levantaron el tema de pandemia y empezó a funcionar, dice Saldarriaga a El Foco. Inicialmente, Saldarriaga negó haber coordinado reuniones de Boloarte en el local de Inca Garcilaso de la Vega. Yo no tengo ningún recuerdo de las cosas que pasaron en el local de Wilson porque no he estado a cargo de esa oficina. Yo trabajaba en la coordinación del Callao, dijo. No obstante, cuando El Foco le mostró una conversación de WhatsApp entre ella y el propio Eduví Gisbertrán, en la que se pacta una reunión con Boloarte para el 19 de mayo, Saldarriaga cambió de versión. Seguramente hubo una coordinación, dijo. En la conversación de WhatsApp, que data del 18 de mayo, Beltrán le envía a Saldarriaga un documento en PDF titulado Memoria Atún. Luego escribe. Ahí tienes, doctor. Dale una mirada. Saldarriaga responde. Excelente. Muy técnico, Edu. Buenas noches. Tina confirmó la reunión para mañana a las 10, en Wilson, 1584. Te esperamos. Bendiciones. La respuesta del empresario pesquero fue. Hola, Marcela. Buenas noches. ¿Puede ser a eso de mediodía? Más temprano no puedo, amiga. Estoy con un compromiso. Ok. Entonces, a las 12. ¿Te parece bien? Le respondió Saldarriaga. Y Beltrán concluyó la conversación con Oké. El último 10 de marzo, luego de que el foco revelara el testimonio de Henry Shimabukuro, en el que señala que la presidenta Dina Boloarte recibió 150.000 soles de Eduvigis Beltrán, el empresario, fue entrevistado por el programa Combaters de Willax. Yo a la señora Dina Boloarte no la conozco, dijo Beltrán, quien también negó haberse comunicado con Boloarte por medio de terceros. El foco intentó recoger un comentario de Beltrán para este informe, pero el empresario no respondió a los mensajes. La oficina de prensa de Palacio de Gobierno, por su parte, negó también que la presidenta Boloarte haya sostenido en alguna ocasión una reunión con Eduvigis Beltrán. Los nuevos testimonios y pruebas presentados en este informe desmienten tanto a la presidenta Boloarte como al empresario. Y dinos, ¿qué piensas de esta información? El mando nacional unitario de lucha en los pueblos del Perú, una solicitud de investigación por el presunto delito penal en que habría incluido la señora Dina Boloarte Segarra, usurpadora del Palacio de Gobierno, al haber supuestamente infringido la ley 3997, financiamiento prohibido y el falseamiento de las aportaciones ingresos de gasto de campaña, sancionado con plena privada de la libertad hasta de 8 años. Estamos entregando documentos, testimonios de la señora profesora Maritza Sánchez Perales, la cual el día de hoy se encuentra en el Foro Mundial de Derechos Humanos en Buenos Aires, Argentina. Y fue la que hizo la denuncia valiente contra esta señora usurpadora del poder. Se está citando a los empresarios Henry Chimaukuro Guevara, al señor Edu Gibi Beltrán Salinas y a su hijo William Beltrán, propietarios de Corporación Beltrán, los cuales habrían dado por un lado 150 mil soles y el otro 800 mil soles para la campaña de financiamiento a la segunda vicepresidencia de la República. Está citándose también a la señora Marcela Saldarria Gortiz, al señor Teo Berrú, al señor Víctor Hugo Torre Merino, a la señora Antonella Garini Bernal, secretaria del Club Apurímac, y a una serie de personajes que estarían involucrados, han sido testigos de todas estas operaciones donde no han sido registradas ante el organismo electoral correspondiente. Ella dice, manifiesta que habría recibido dinero en efectivo la señora Dina Boluarte, dinero para pagar, por ejemplo, 12 mil soles a un trabajador del Club Apurímac, dinero efectivo de 3 mil soles. Y es por eso que este domingo vamos a recibir en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la maestra Maritza Sánchez Perales, la cual llega de Buenos Aires, para que se pueda ratificar ante la Fiscalía de la Nación. Esperemos que la Fiscalía de la Nación, de una vez por todas, por todo el proceso, porque no es posible que estas señoras se han hecho varias denuncias. La valiente prensa alternativa dice la verdad a todo el mundo, nuestras redes sociales, nuevas pincheras, luchando por justicia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.